En este lugar, en el que después de su casa ha pasado muchos años, muchos hijos, no todos, pero en casa, la mayoría de algunos, 10 y 13 de 14 años nacimos a los hijos. Cada uno, igual, ha recuerdo en su corazón todo lo que ha vivido a los lados de ese año. Una etapa hermosa, de la que uno guarda gracias a los nuevos, es la etapa del colegio. Es verdad que estos días se va a presentar un mensaje, deseándose lo mejor los unos para los otros, prometiéndose que la mitad lo vamos a cultivar, lo vamos a mantener, pero estos, por el tiempo, van a estar a la mitad de nuestros hijos. Por muchas razones, a veces, ajenas, a nuestra voluntad, porque se va a descargarse. Se va a descargarse del mejor amigo, de la mejor amiga, de las mejores compañeras. A veces, porque cada alumno, por los años, va cambiando, de la mayoría de alumnos, a veces salen de nuestro país, de mucho poco.